Cacuán, Jesús Paz, ven, me perdón Cacuán, Jesús Paz, ven, me perdón Cacuán, Jesús Volta, llamo y ven La espacera va a tener Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús Volta, llamo y ven La espacera va a tener Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús Paz, ven, me perdón Cacuán, Jesús Paz, ven, me perdón Cacuán, Jesús Vuelta, llamo y ven La espacera va a tener Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús Vuelta, llamo y ven Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús Paz, ven, me perdón Cacuán, Jesús Cacuán, Jesús